Asaltantes en moto atacan durante fiestas y otros eventos a los habitantes del bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros en Guayaquil. Las víctimas están alarmadas, naturalmente, pues aseguran que se trata de una banda delictiva que permanece al acecho. Lo que iba a ser una fiesta terminó en un tremendo susto. Porque una mamita gritó. La tarde de este sábado, Julia Caicedo se alistaba para celebrar el cumpleaños de uno de sus pequeños hijos. Cuenta que se reunieron debajo de una carpa, pero de pronto fueron sorprendidos por dos asaltantes en moto. Como quedó registrado en este video de seguridad, y mientras el uno lo esperaba, el de camiseta blanca se bajó y con arma en mano les arranchó las pertenencias a las madres y niños que habían asistido a la fiesta. Ocurrió en el bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur de Guayaquil, donde Julia comentó que vivió 12 segundos de terror. Gritos de las criaturas asustadas corriendo, incluso a ellos no les importó que vieran niños, si solamente cogieron, llegaron con arma, lo hicieron, se llevaron los teléfonos de las mamitas, o sea, las invitadas a la fiesta, le arrancharon los bolsitos que tenían los niños. En este sector del Guasmo Sur, sus habitantes dicen que no importa si es fiesta o velorio, cualquier evento que tenga la comunidad son atacados por los delincuentes. Karina Mora se encontraba en la velación de un amigo cuando llegaron los motociclistas y los asaltaron. Dos víctimas de la delincuencia que manejan la misma hipótesis. Los asaltantes que llegan en moto a esas esquinas pertenecen a la misma banda. Porque ya están identificados por el video, los volví a ver que pasaron anoche por aquí mismo, o sea, ya se está haciendo común que están robando, ya, por ejemplo, la gente tiene miedo salir. Es tanta la inseguridad en la cooperativa Unión de Bananeros que los vecinos ya no brindan los focos de las aceras con mallas de alambre. Ahora también los protegen con resistentes varillas de hierro.